Por si acaso nuestro amor Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que sin pedirte nada De mi vida Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá Que tú me llegues a faltar Tal vez lo digo Por si acaso tú te vas Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Porque amor Como el tuyo y el mío Nunca se podrá encontrar Y te digo amada mía No morirás Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Si con el tiempo transcurrido Te llegarás a olvidar Que yo soy quien te ha querido Y el que siempre a ti te querrá Música 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 Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más No sé qué digo Será que temo yo Que tú me llegues a faltar Música Yo sé que nunca pasará Porque te quiero Porque te quiero y me quieres Por toda la eternidad Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Música 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 Música